Música Estamos en Bruselas, hemos venido a conocer una ciudad que tiene la etiqueta de ser una ciudad dedicada más bien a temas económicos, a temas políticos, ya que Bruselas es sede de la Unión Europea, pero lo cierto es que es un destino turístico muy interesante. Estamos con Paquita, Paquita es nuestra guía estos días aquí en Bruselas, muchísimas gracias. Vamos a hacer contigo una visita cultural de Bruselas, vamos a ver otra Bruselas más interesante y sobre todo una Bruselas que tiene mucha historia detrás. Carlos V, por ejemplo, es uno de los protagonistas de aquí en la ciudad. Sí, bueno, pues por supuesto que Carlos V es un protagonista porque como nació aquí cerquita en Gante y que reinaba aquí, aquí estaba su palacio, así que sí, es el personaje más importante que reinó aquí, por supuesto. Hay una ruta de Carlos V dedicada a todas aquellas personas interesadas en la historia, en conocer ciertos restos que quedan de lo que fue aquel imperio, ¿verdad? Sí, porque estamos como reuniendo todos los puntos donde pasó Carlos V, porque viajaba tanto el trotamundo, dicen, que no paraba de viajar y entonces, claro, estamos como reuniendo, en España ya se ha hecho todo y aquí pues hay muchos sitios donde participó él a la vida de cada día y estamos también hablando mucho de él. Hemos empezado nuestra ruta, nuestra visita por Bruselas, que es esa ruta de Carlos V en este palacio. Es un palacio muy importante, ¿no? Sí, el palacio que construyeron los primeros duques de Brabante y después los duques de Borgoña, siguieron y por fin Carlos V también que construyó la capilla tan famosa de este palacio. Es un palacio en el que vivía un rey que unió España y también todas estas tierras, ¿no? Bajo su reinado, un reinado importantísimo y lo vemos en restos como esto. Toda la ciudad en general encontramos algunos puntos interesantes. Sí, sí, muchos puntos. En la catedral, por ejemplo, es un álbum de familia de Carlos V, todo está relacionado con él. En la gran plaza lo veréis también, hay estatuas de él, está todo relacionado con él. Es normal, ¿eh? Es el imperio donde el sol nunca se pone. Bueno, pues vamos a empezar esa visita, esa ruta, para conocer mejor Bruselas en el fondo, con esa ruta de Carlos V que puede ser un poco la excusa para empezar a pasear la ciudad. Nos hemos encontrado con una amiga del programa porque cada vez que venimos a Flandes, a Bélgica en general, nos encontramos con Esther González, ella es guía, hemos estado contigo en Gante en otras ciudades, pero hoy nos encontramos aquí en este punto de Bruselas porque queremos conocer más sobre ese pasado común que tienen España y Bélgica, en este caso Bruselas. Bienvenida de nuevo al programa. Gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Vosotros muy bien, y de nuevo aquí porque queremos buscar más información sobre ese rey, Carlos V, que unió a estos dos países, estas dos zonas, ¿no? España con los Países Bajos. Eso es. Entonces, Carlos nació en Gante el 24 de febrero de 1500, pero a los 15 años se trasladó aquí a Bruselas al Palacio de Caudenberg para estar más libre de la vigilancia de su tía Margarita de Austria. Entonces tenemos muchos, muchos vestigios de su estancia aquí porque va a hacer de Bruselas la capital del imperio, una de las capitales del imperio. Entonces, en el servicio administrativo, político, estaba el Palacio de Caudenberg, aquí en Bruselas. De este rey del que estamos hablando, de Carlos V, era el rey en el que todo su reinado nunca se ponía el sol. Es decir, esa época de súper esplendor de los reyes de España. Sí, porque él había heredado todos los territorios de Castilla con América, los territorios de Fernando el Católico, los de su abuelo Massimiliano de Austria y los de su padre aquí en todos los Países Bajos y Borgoña. Claro, eso le hizo un rey poderosísimo y de eso quedan todavía muchos restos. Muchos turistas vienen a Bruselas y buscan esos restos de lo que quedó aquí de España. Sí, o sea que normalmente muchas veces empezamos aquí en la iglesia de la capilla porque tenemos una imagen de Nuestra Señora de la Soledad, que era una imagen que tenían aquí los tercios de España porque ellos estaban solos y la Virgen también está sola y les ayudaba en ese periodo que estaban aquí en Flandes. Luego también tenemos una imagen de Santiago muy importante porque los primeros contactos entre España y los Países Bajos fue a través del camino de Santiago. Entonces la imagen que tenemos aquí es un recuerdo que regaló Galicia a Bruselas y que el mes de mayo la Comunidad Asociación Flamenca de los Amigos de Santiago, la Francesa y la Comunidad Gallega les saca en procesión a través de las calles de Bruselas. Es decir, que es otro de esos puntos importantes a los que les gustan los turistas descubrir pequeños detalles, por ejemplo, como en esta catedral que hay este santo, Santiago de Compostela, porque empezaba por aquí ya esa ruta camino a Santiago, a España. Bueno, pues vamos a seguir descubriendo rinconcitos interesantes de Bruselas que visita a visita vamos conociendo la ciudad y también mucho más de la historia y del pasado de estos dos países que una vez estuvieron bajo un mismo rey. Seguimos recorriendo la ciudad buscando esos puntos de unión entre España y Bruselas a través de ese rey, Carlos I de España y V de Alemania, que fue protagonista en esta ciudad durante mucho tiempo. Estamos en otra iglesia de la ciudad muy importante, donde también la figura de Carlos V es importante. Pues sí, porque aquí se realizaba una procesión que llamamos en flamenco omenján, que quiere decir una circunvalación de la ciudad y que en el año 1547, cuando Carlos I se presentó aquí en Bruselas como su heredero Felipe II, cuando participaron en esa procesión que está encabezada por Nuestra Señora de la Barca, que se llama así o Nuestra Señora de la Rama. Es una procesión, un paseo por la ciudad al que acudían toda esa gente engalanada, importante de los gremios, de la alta aristocracia. Era un gran paseo en el que la ciudad mostraba su esplendor. Sí, era para demostrar la riqueza y el gran poder que tenía Bruselas y para demostrar a Carlos V que había elegido bien Bruselas como capital. Bueno, te hay que tener en cuenta que esa fiesta Omegang hoy en día sigue siendo un atractivo turístico. Una vez al año tiene lugar esa procesión, ¿verdad? Sí, normalmente es siempre el primer martes de julio y el jueves de julio también, pero en otros tiempos, en el siglo XIV, era la semana que correspondía a Pentecostés. Es solo un día al año en el que se vuelve a recrear, es una recreación histórica en la que participa mucha gente de la ciudad. Pues ahora actualmente son 1.400 participantes, todos vestidos con trajes especiales que se guardan en un almacén aquí en Bruselas. Y todos realizan ese recordatorio o ese volver a pasear por los mismos pasos que dieron el rey y toda su corte. Eso es que era lo más importante, el acontecimiento más importante festivo de Bruselas en que se reunía nobleza y pueblo. Vamos a contar un poquito cómo es esa fiesta. En la Gran Plaza de Bruselas se convierte en un recinto cerrado, ¿verdad? Sí, es un recinto cerrado donde llega el cortejo o menján, como se quiera llamar. Entonces ahí es donde se hace el gran espectáculo, pero sale de aquí, de esta iglesia, y se dirige a la Gran Plaza. En la Gran Plaza hay que coger asiento, hay que comprar ticket para poder ver el show, ¿no? Sí, hay que comprar los tickets y con anticipación porque se acaban enseguida. Bueno, pues tenemos una sorpresa para vosotros. Hoy es el día del Omen Gang. Nosotros hemos venido especialmente desde Barcelona para poder participar en ese acto, en esa recreación histórica que hará que toda Bruselas, gran parte de sus ciudadanos, participen vestidos de época. ¿De cuántos siglos atrás? Estamos hablando del siglo XVI. Empezó en el siglo XIV con la imagen de Nuestra Señora de la Rama. Y sigue ahora en nuestros tiempos. Imaginaros lo que significa para Bruselas poder recordar ese pasado y además que se quedaron justo en ese capítulo en el que España estaba también implicada con ese rey, Carlos I de España, V de Alemania, que vuelve a salir a las calles, protagonista hoy aquí en esta fiesta llamada Omen Gang. ¡Gracias! Estamos con Carlos. Carlos, ¿qué papel juegas tú hoy en esta historia? Pues bueno, yo juego el papel de la Guardia Imperial de Carlos V. O sea, yo voy a estar al lado de él hasta que se le deje en la gran plaza, donde él ya va a subir a las que son las tribunas en su trono. Llevas los colores típicos de la Guardia Real en esa época. Efectivamente, de esa época, que eran el color negro y el color amarillo, que es lo que representaba, digamos, los colores de Carlos V. Cuéntame, ¿cuántos participáis haciendo estos papeles de Guardia Real? En lo que es la Guardia Imperial, en general, somos seis o ocho, que son los que le acogen a él y los que le llevan, digamos, hasta la gran plaza. Vosotros os vais distribuyendo todos los papeles como auténticos actores, prácticamente. Es decir, que bueno, aquí todas las personas que participan, que son aproximadamente entre 1.200 y 1.300 personas, que son las que participan en este, digamos, desarrollo, pues esto es de una manera fortuita. Es decir, que no nos han explicado, no nos han dicho. Tenemos algunas explicaciones de lo que tenemos que hacer, del papel como lo que tenemos que llevar. Por ejemplo, lo que es la entrada de la gran plaza. Pues bueno, pues ahí hay una manera de cómo vamos a entrar, de cómo le vamos a dejar a Carlos V. Claro, pero eso no lo van a explicar más o menos cuando lleguemos allá. O sea, que es algo, tenemos que estar muy atentos a cómo se desarrolla la cosa para que no falle, claro, efectivamente. Participan hombres, mujeres, gente joven, gente mayor. Sí, efectivamente. En general son personas, son benévolas, son personas que de oído han oído hablar del Omegang y por amigos o porque tienen ganas de participar, pues bueno, pues todas las personas son las bienvenidas. De un año a otro, lo que pasa es que, claro, en general las personas que una vez vienen, pues en general, pues luego ya participan casi todos los años hasta que pueden. Me da gusto veros con todo ese vestuario. ¿De dónde sale? Esto se prepara con mucho tiempo. Hombre, digamos que el Omegang ya es una institución en la cual hay personas que trabajan en ella a diario para justamente, para tener en orden lo que son los trajes y todo eso. Incluso hay costureros, costureras, que si hay que hacer arreglos o que hay un traje que se tiene que realizar nuevo, pues bueno, pues hay talleres para llevar a cabo el labor. Imagino que copiando los modelos de la época. Efectivamente, todo eso es por pinturas o por relatos, digamos, escritos que tienen y el casco, como lo que son las vestimentas, todo eso, digamos, que lo hacen en función de lo que tienen como información. ¿Es emocionante para vosotros? Pues la verdad que sí, la verdad que sí, porque yo lo llevo haciendo desde hace ya casi 15 años, parece que la, sí, 15 años que lo hago. Y la verdad que una vez que esto aproxima la fecha, pues bueno, pues es el hecho de volverse a encontrar con otras personas que las ves alguna vez, una vez al año. Yo tengo la suerte de que participo varias veces durante el año por actos, digamos, privados, que es, por ejemplo, un hotel o una institución pide al Omegang que haya una pequeña distribución que vaya, entonces, bueno, pues en general, ¿quién va? Pues las personas, digamos, que son las más atractivas, en ciertos roles. O la guardia, por ejemplo. Efectivamente, efectivamente. Entonces, digamos que en ese momento, pues llevamos a lo mejor banderas, cosas que llamen la atención. Pues vamos a hacer una cosa, vamos a ir a coger sitio, a sentarnos para contemplar el espectáculo. Muchas gracias. De nada, a vosotros. Gracias. ¡Suscríbete!